Hola, ¿qué tal? Bienvenidas a un nuevo episodio de Inspiraciones Panas. Soy su anfitriona, Marcela Reyes de Hispana Realizada.com, la comunidad donde las hispanas encuentran la inspiración, la motivación, los recursos y las herramientas para alcanzar sus sueños en los Estados Unidos. Mi invitada de hoy es una periodista súper especial, ganadora del premio Emmy, presentadora de televisión y locutora. Angie Pérez, Angie, bienvenida. Gracias, Marcela. Y gracias a todos ustedes, la audiencia, pues, de este prestigioso medio. Cristiano, por demás. Angie Pérez cuenta con una carrera consolidada en el mercado hispano de los Estados Unidos, así como la televisión latinoamericana, como la voz oficial de las alfombras rojas de E! Entertainment Latinoamérica para casi 30 países, así como el Audio Alternativo, o SAP en español para transmisiones clave en Estados Unidos. Su vasta experiencia de más de una década cubre muchos de los aspectos de noticias y entretenimiento en las ramas audiovisuales dentro y fuera de su natal Venezuela. Trabaja para diferentes cadenas de renombre como Telemundo, Univision, Telefutura, Mega TV, América TV en los Estados Unidos y Entertainment Latinoamérica, así como Benevisión, Televen y RCTV en Venezuela. Angie es licenciada en estudios internacionales de la Universidad Central de Venezuela y obtuvo una maestría en periodismo para televisión en la Universidad de Miami. En el 2014 fue diagnosticada y operada de cáncer de tiroides. También recibió radiación en tumores benignos pero agresivos en la columna y tuvo una cirugía de fusión de la coyuntura sacroiliaca en 2016, lo cual le ha permitido acercarse más a Dios y reorganizar su prioridad de vida. Angie, además de todo lo que ya les conté, es la directora para Estados Unidos de dos fundaciones sin ánimo de lucro. Luchemos por la vida que ayuda a más de 300 niños con el síndrome inmunodeficiencia humana o el VIH SIDA. En Venezuela, luchemosconlavida.org.b y Misses for Peace que reúne a más de 300. Es reina de belleza en todas partes del mundo para causas nobles que buscan el bienestar del ser humano y el website es www.missesforpeace.org. Angie, wow, me quedé sin aire. Angie, ¿cómo te...? A ver si acá, what a mouthful. Increíble, tienes un background impresionante. Bueno, ¿cómo te autodefino? Para Gloria a Cristo. Sí. ¿Cómo te autodefino? ¿Cómo me autodefino? Sí. Me defino como hija de Dios, porque realmente no, no, ¿qué te puedo decir? Es como difícil, ¿no? Porque además, sí, si vas a mis redes sociales ahorita, lo que menos se te va a pasar por la cabeza es que soy una hija de Dios, pero hay un versículo clave que el Señor me lo ha estado recalcando y recalcando y recalcando. Y martillo me sois y armas de guerra. ¿Te suena? Entonces, si vas a mis redes sociales ahorita, no te asustes porque ese es el versículo que el Señor me ha estado recalcando, ¿verdad? Y contigo destruiré reyes y naciones y caballos y jinetes y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ahorita mismo, eso es lo que el Señor está haciendo conmigo. Y yo simplemente soy una vasija rota que el Señor ha roto y vuelve a hacer y vuelve a armar y vuelve a desarmar y vuelve y otra vez. Y yo, Señor, pero qué onda, ¿no? Ya ni le pregunto porque ya para qué, ¿no? Este, ya tengo tantas cicatrices por todos lados que ya camino, gloria a Dios. Estoy viva. Amén, aleluya. Pero, mira, si a mi Señor lo criticaron, lo vituperiaron, lo insultaron y al final lo mataron, pero el Espíritu Santo lo resucitó, pues, ¿qué más queda para mí? Que soy mucho menos que Él y el Espíritu Santo se glorificó con Él y muchas veces se ha glorificado conmigo que soy mucho menos que Él. Así que, ¿cómo me autodefino? Como una hija de Él. ¿Cómo nace tu pasión por la comunicación? Ay, Dios mío, que hablo más que el oro pisado. Eso, ¿qué te puedo decir? Toda la gente que me conoce, estoy como que, ya, ya, cállate, cállate. Al principio de mi carrera pensaba yo que quería ser modelo, actriz, y sí, fui modelo, estudié actuación y todo eso, pero por de esas cosas de la vida, uno de los muchos castings donde me enviaron cuando era modelo, terminé en un casting para la radio, y fue muy curioso porque me dice un amigo diseñador de modas, me dice, mira, está buscando una modelo de radio, y yo le digo, tú me estás tomando el pelo. Porque era también un tipo muy, muy jocoso, ¿verdad? Muy echador de broma, como decimos nosotros en Venezuela, ¿no? Sí, ajá, y tal, le digo yo, una modelo de radio, sí, sí, porque además es un chiste, ¿no? Que cuando tú eres feo, te dicen, sí, sí, tú eres modelo de radio. Y le digo, oye, pero tú eres fino para decirme que yo soy fea. Y entonces me dicen, no, es en serio, están buscando una modelo que sea la imagen de una emisora de radio muy importante en Caracas, que era la 92.9 FM en ese momento. Y le digo, pero en serio, sí, van a hacer un concurso de belleza por radio, pero es en serio, sí, sí, ok, y le digo, ajá, ¿y cuándo es el concurso de belleza? Mañana. ¿Cómo? Sí, y el casting cuando es ahorita, en media hora, ¿qué? Total que me voy, le digo, ok, bye, dale, ok, sí, voy, voy para allá, estoy saliendo de la universidad, cuando llegue, llegaré. Y llego, sí, maquillaje, en tenis, tenía así como que ropa de gym, pero no bonita, ni siquiera licra, no, no, tenía como que un sweatpants, ¿sabes? Un suéter, venía de la universidad, y típico que ese día me provocó ni siquiera vestirme, como que irme en pijama a la universidad, algo así. Y llego y le digo, miren, me disculpan la facha, pero obviamente yo no venía para acá, pero aquí está mi book, ¿no? Uno siempre anda con su book debajo del brazo y le digo, you know, I clean up nicely, ¿sabes? Así me veo yo cuando me arreglo, me disculpan, yo no venía para acá, me envió tal, cual no es tal, que es un diseñador famoso, Miguel Alemán, y él tenía un segmento de moda en la radio. Y me miran de pie a cabeza, ven las fotos, y yo veo que una de ellas anota, la que era la gerente de, creo que era de promociones de la radio, dice, tiene bonita voz, y yo, en mi vida me habían dicho eso, porque, o sea, si cantaba yo en la ducha, bueno, cantaba, cantaba en un grupo de gaitas del colegio y tampoco nos fue tan mal, porque llegamos a ganar uno de los festivales de gaitas, pero no precisamente porque yo cantara allí, ¿no? Yo era relleno, pero, y ahí, en fin, tiene bonita voz de locutora, ¿no? En mi vida me habían dicho, jamás, que yo tenía voz de locutora. Bueno, al contrario, me decían, tú eres así como, tú eres como que aturde, como que, en fin. Ok, y tomaban anotaciones, y qué sé yo, ok, ¿cuándo es el concurso? Mañana. Ah, ok, es en serio que la cosa es mañana, ¿no? Y, ajá, ¿y qué tengo que hacer? Bueno, tienes que ir a medirte la ropa. Bueno, ¿cuándo? Bueno, mañana. Ok, mañana. A las 10 de la mañana llego, no quedaba nada en la boutique donde tenían el intercambio, porque imagínate, ya, la última en entrar, quedaba literalmente un vestido así que parecía una caricatura de Santa Claus. Ay, Dios mío. Ok, bueno, ni modo, me tocará, pues, hacer el papel de payasa vestida de Santa Claus. Parecía un Santa Claus porno, ¿no? Porque era un vestido portos, traples. Y yo, ay, bueno, peores cosas me han puesto, dale para acá. Ni modo, eso es lo que hay, eso es lo que hay. Y, ajá, ¿y el traje de baño? No, el traje de baño te lo llevan allá, eso no importa. Eso te lo amarra, es un típico de triangulito, te lo asustan a la talla. Ah, ok. Bueno, por lo menos que me tape, ¿no? Sí, sí, talla. Bueno, talla L, porque yo sé cómo son aquí los trajes de baño, no me tapan a uno nada y yo después me lo acomodo. Ok, listo. El certamen, yo me, te lo juro que me lo tomé como un vacilón. Yo me vacilé todas las preguntas que me hicieron, me hicieron preguntas capciosas. Yo me, me reía, me vacilaba el que me lo hacía y él me volvía a tirar otra pregunta, yo me volvía a burlar de él. Total, ¿qué fue todo? Yo me lo tomé a relajo. Cuando anuncian a las finalistas, segunda finalista, anuncian a la que supuestamente iba a ganar. Él, ¿qué pasó aquí? Ok, a la favorita. Primera finalista, otra. Y la ganadora es, me llaman, y yo todavía me quedo con mi vestido de Santa Claus porno y digo, ¿mí? ¿Yo qué? ¿Que yo qué? Total, ¿qué? Comienzo a hacer una especie de pasantía dentro de este mundo de la radio, que para mí era totalmente extraño. Y mi primera experiencia fue, mira, ¿tú sabes manejar sincrónico? Sí, mecánico, ¿no? Y yo, sí, ¿por qué? Mi carro es mecánico, sí. Toma, aquí está la llave de la móvil, te está esperando fulana de tal, que es la locutora, Mariela Celis, que por cierto ahorita es una de las conductoras principales de Benevisión, una de las cadenas grandes de Venezuela. Te está esperando Mariela Celis allá donde un cliente en tal parte, en la tienda Motorola en tal lado, para que hagan una transmisión en vivo y vete. Y me tocó aprender ahí, a lo caliente, sube la antena, haz la transmisión del mar y agarra señal y qué sé yo qué. Al final no pudimos agarrar señal porque en Caracas hay mucha montaña, valles, etcétera, hicimos la transmisión vía celular, pero así, a la brava, y lánzate al tráfico y pega calcomanías y haz las transmisiones en vivo y en prime time, porque me lanzaban al tráfico en el prime time de la mañana y en el prime time de la tarde, porque justamente pégales calcomanías a la mayor cantidad de autos posible porque esa era la exposure de la campaña de la radio en ese momento. Para eso necesitaban la imagen de la radio. ¿Y tú quién eres? La chica 10 de 92.9. ¡No puede ser! ¡Oye, por fin y tal! ¡Tú eres la modelo de radio! Sí, o era el chiste de la ciudad. Y imagínate, la modelo de radio, auténtica, modelo de radio a mucha honra. La modelo de radio, fíjate. Y aquí estoy. Así es, así fue el comienzo. ¿Qué es lo que más te gusta? 20 años después. ¿Y qué es lo que más te gusta de esta carrera? Mira, es lo que más me gusta, pero también es una gran responsabilidad. El peso de tus palabras. Porque, ¡ay, carambas! Mira, es muy... Es una ventaja, pero también cuidado con lo que dices. Porque tú puedes decir algo y eso puede tener un efecto enorme tanto para bien como para mal. Y eso lo aprendí muy temprano en mi carrera. Empecé en noticias, pero muy temprano también me dieron la oportunidad de saltar a farándula. Y por cuestiones de rating, empezamos a irnos por la farándula rosa, que no necesariamente es rosa, sino... ¡Uy! ¡Auch! Es así como color fucsia candela que te quema, ¿no? Y muchas veces me gané enemigos no necesariamente porque yo opinara así, sino porque, oye, mira, tocaba simplemente por armar un escándalo y las reuniones editoriales de esos programas eran ¿con quién nos metemos hoy? Fíjate tú qué irresponsabilidad, ¿no? ¿Con quién nos vamos a meter hoy? Entonces, uno tiene que valorar el peso de sus palabras y hoy por hoy la gente que quizá no sabe de lo que aprendí en esa lección es lo que aprendí es ¿a quién voy a investigar hoy? Pero ahora es con mucha mayor responsabilidad porque sí me queda la experiencia de cómo yo voy a maximizar ese mensaje de tal manera que tenga la mayor cantidad de impacto posible porque sí, aprendí a manejar esas herramientas y yo sé hasta dónde yo puedo llegar para manipular esa información en el sentido bueno de la palabra de que tenga la mayor cantidad de impacto posible el mensaje que tenga el mayor alcance posible sin rayar en una mentira obviamente no lo voy a hacer como para falsificar la información eso jamás pero obviamente sí quiero que tenga impacto fuiste candidata y también fuiste modelo ¿cómo te define esa experiencia? haber pasado por eso como modelo y como candidata de Miss Venezuela ¿sabes que no me define? yo pensaba que sí me definía y no o sea mira fue una época de mi vida donde aprendí muchas cosas vi muchas cosas muchas cosas muchas cosas no me gustaron muchas cosas me enseñaron a madurar de una manera muy rápida concursé dos veces en el Miss Venezuela tuve la oportunidad de hacerlo dos veces que muchas veces muchas chicas solo lo hacen una vez y como que basta y sobra ¿no? en tu trayectoria profesional has pasado de presentadora a voz en off de un reconocido canal hasta imagen de varias campañas publicitarias ¿qué de todas estas cosas que has hecho hasta la fecha ¿qué te ha dado mayor satisfacción? tantas cosas pero ahorita esta misión con los niños es lo que me ha dado mayor satisfacción es difícil muy muy duro porque cada tratamiento puesta y por eso es que me da tanta indignación cuando uno ve tanto dinero que se bota y no hay derecho no hay derecho porque todos estos planes de salud que se han dejado de hacer por pagar un par de zapatos que valen mil quinientos dólares por ejemplo un vestido que vale veinte mil no que yo esté en contra los vestidos que valen veinte mil dólares pero en un país no hay tanta necesidad ¿en serio? no no hay derecho me perdonan pero no hay derecho ¿qué significado tiene para una periodista venezolana haber ganado el premio Emmy? pues imagínate doble significado porque además yo digo siempre que no me lo gané no me lo gané yo se lo ganó la persona de la cual hice el perfil otra venezolana que que tiene una academia de baile en Katy ella con su mamá y que en paz descanse su hermana una venezolana también que perdió la vida en un choque les llegó de frente una persona que estaba ebria a ella y a su esposo un primero de enero en la madrugada y pues le falta la otra mitad y yo siempre le dije yo la conozco a ella desde que eran niñas a las dos y siempre le dije cuando yo sea grande te voy a entrevistar y cuando pasó el accidente yo recuerdo que me tocó a mí votar a los periodistas en su casa fue muy duro y el único periodista que se portó como un caballero fue un venezolano que trabaja en Univision Pedro Rojas Pedro Rojas y verla a ella surgir a pesar de todos los obstáculos verla desarrollar junto con su mamá y su papá esa academia de baile y luego que el señor de manera prácticamente milagrosa me puso en Houston precisamente inmediatamente llegando a Houston o sea lo primero que le dije a mi director fue quiero hacer este reportaje quiero hacer este trabajo especial y lo más insólito es que casi que tuve que pelear para meter esa historia y otra y cuando quedaron nominados casi que te lo dije y cuando ganó fue wow no si fue fue muy muy heavy fue muy heavy y muy cómico porque yo la hice para Telemundo ganó y en la siguiente temporada Univision la hizo otra vez y quisieron copiar mi historia y no no les quedó igual no les quedó igual o sea no estoy no es por hablar mal pero mira olvídate que cuando uno cuando a ti las cosas te te duelen tú la haces con mayor pasión sí cuando te tocan el corazón bueno tú has ganado muchos premios has sido merecedora de muchos reconocimientos ¿cómo te has sentido con todos estos premios en tu trayectoria profesional? ninguno se equipara a tener a Cristo ninguno vanidad de vanidad esto es vanidad es más cuando vinieron esos Emmys me parecía un tanto absurdo gastarnos seiscientos y tantos dólares entre las dos entradas la noche de hotel más la gasolina más o sea iba a ser incluso más casi ochocientos dólares yo dije no yo no voy a ir ¿para qué? a ver si me gano ¿y para qué? mi compañero fue yo le digo ve tú seguro tú vas a arrasar o sea tú tienes cinco nominaciones yo tenía tres le digo bueno hazme un favor si yo llegara a ganar este te levantas en mi nombre y le das toda la gloria a Cristo that's it y así fue ya y esa noche yo estaba en un concierto en una iglesia un concierto de un guitarrista cristiano y me llamaron por teléfono mis compañeros gritando entonces salía a la iglesia ganaste ganaste ah ok amén aleluya permiso vanidad de vanidades vanidad pero qué linda manera de recibirlo sí qué linda manera es un reconocimiento por tu labor así que es un premio pero es una manera de decir estoy haciendo algo bien así que te felicito por todo eso y por todos esos premios que has recibido hasta la fecha bueno cuéntame cómo nace la idea de Misses for Peace con la muerte de mi alumna Mónica Spears y fue muy duro porque obviamente ¿no? este y doblemente duro porque cuando estábamos todas metidas las del primer grupo metidas en un chat en Facebook me acuerdo en Messenger estábamos hablando de que tenemos que hacer algo esto no puede seguir pasando la violencia en Venezuela está horrible y tenemos que hacer algo y los estudiantes y las protestas y qué vamos a hacer y Venezuela está fuera de control y todo este lío hay una de las chicas que nos dice este hay chicas oren por por nuestro grupo que nos vamos a la marcha en Valencia y si no te preocupes tal ve con Dios y al rato regresa llorando y dice de mi grupo mataron a Génesis Carmona así nace mis sufrimos lo siento mucho wow desde hace cuánto asumes el compromiso de liderar la organización de Misses for Peace bueno Misses for Peace como éramos un grupo tan diverso tan grande en tantos países la presidenta de la organización se llama Angélica Hernández ella en ese momento vivía en Suiza luego Panamá y luego otra vez está en Suiza ahora nos pidió el favor de organizarnos por regiones entonces me pidió el favor de ser como la organizadora para Estados Unidos la directora para Estados Unidos y así pues organizamos un grupo en México otro en Colombia ella entonces fue la líder en Europa en esa primera instancia luego cuando ella vino para Panamá dejó una encargada en Europa y así sucesivamente hay otra chica de las fundadoras que está en Sudáfrica Cristo el Cavave y así nos hemos ido repartiendo las responsabilidades y desde ese momento nos dimos cuenta muy temprano que no podíamos politizar la misión porque íbamos a ser muy inespectivas es difícil es difícil no politizarse cuando se trata de un país tan polarizado como Venezuela obviamente no estamos de acuerdo con lo que está pasando obviamente somos una organización pro democracia somos una organización pro derechos humanos y eso lo tenemos muy claro muy firme en nuestra misión pero no queremos ningún obstáculo que nos vaya a limitar nuestro alcance desde el punto de vista de nuestras obras humanitarias entonces empezamos a buscar desde el principio una causa que pudiéramos abrazar entonces hace como casi tres años como dos años y medio fuimos promotores de un evento llamado corazón venezolano junto con otras dos fundaciones el programa de ayuda humanitaria para Venezuela y sonrisas y recaudamos casi 20 mil dólares entre efectivo y lo valorado en medicinas e insumos para enviar a Venezuela y entonces se repartió entre esas dos fundaciones nosotros no nos quedamos ni un centavo o sea todos se lo dimos entre el programa de ayuda humanitaria para Venezuela y lo que costó enviarlo obviamente porque esas cajas pesaban y ocupaban volumen y obviamente había que pagar el envío y también sonrisas entonces se repartieron entre lo que se recaudó en ese evento que fue en South Miami y ahí cerca de Kendall en una fija súper bonita llamada La Arboleda que era de uno de los miembros de sonrisas y organizamos ese evento bueno tuvimos muchísimo apoyo pero después como que cada uno tomó su rumbo el programa de ayuda humanitaria tiene su propio rumbo y la organizadora que se llama Marisol Diegue es muy amiga de nosotros este ella nos presentó al padre Nicola y habían apoyado ellos a 35 niños en ese año y me dijo ¿por qué Misses for Peace no apoya de manera permanente a Luchemos por la Vida? porque nosotros tenemos tanta gente y nos cagramos de hospitales y esto y los viejitos y aquello y los indígenas y esto y esto y o sea ellos tienen un programa tan grande que no pueden abarcar tanta gente y realmente nosotros estábamos buscando una causa que fuera consecuente y además coherente con lo que son las Mises y el Miss Universe trabaja con organizaciones del VIH entonces era muy acorde ¿no? realmente nos cayó como anillo al dedo y así fue ya llevamos dos años como las madrinas de estos niños de Luchemos por la Vida y obviamente cuando empezamos a trabajar con el padre Nicola ya yo entonces alboroteé a mi papá mi papá se enamoró de la causa entonces mi papá también es de los Knights of Columbus que es una organización católica que entonces tiene ¡uy! un objetivo a nivel mundial y también entonces los Knights of Columbus del sur de la Florida también se han enamorado de la causa entonces han involucrado diferentes parroquias así mismo el arquidiócesis de Miami se enamoró de la causa porque entonces el sacerdote de la parroquia donde está mi papá lo acaban de nombrar cardenal y eso se ha ido como ¿sabes? se ha ido creciendo 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 pero tú sabes que me pone a mí triste me ha costado convencer a los pastores cristianos así que este mensaje va para ustedes ustedes porque de nuevo yo no vendo libros yo no le puedo dar comisión yo no puedo ¿sabes? y yo no estoy para robarle el diezmo a nadie ni le ofrenda a nadie pero obviamente esto no es una ofrenda ni estamos hablando de que son niños católicos o cristianos o sea dentro del programa tenemos tanto católicos como cristianos como agnósticos pero son son hijos de Dios todos y no les dio VIH porque hayan hecho nada malo ellos nacieron con esta condición quizá por un error de sus padres y ¿saben qué? algunos ni siquiera por eso sino porque fueron quizá vacunados por una aguja contaminada porque en Venezuela reutilizan las agujas una y otra vez hasta que ya no pueden pinchar más ¿te imaginan? ¿te imaginas tú pastor de esta iglesia o la otra o la otra que agarren a un niño y le pongan una aguja que lo han utilizado con tres o cuatro niños antes y le de VIH ¿qué harías tú? entonces sí creemos en el poder de la sangre de Cristo yo todos los días declaro Isaías sobre esos niños todos los días Isaías 53 todos los días pero también es cierto que el Señor nos ha dado sabiduría si no no existirían los doctores si no no habría doctores cristianos bueno de la santería Dios ¿cómo dejas la santería esa práctica y encuentras al Señor? qué interesante porque el Señor es misericordioso amén amén bueno primero ¿cómo caigo en eso? por ignorancia porque en el mundo de la televisión hubo alguien que me dijo que me pasaban las cosas porque me tenía un trabajo montado y otro trabajo montado y otro más y otro más y otro más y obviamente estos adivinos agoreros te dicen las cosas porque los demonios son muy soplones y uno dentro de su ignorancia pues uno no sabe y yo siempre he tenido esa capacidad de ver en el mundo espiritual y no sabía exactamente qué era lo que era entonces los demonios se aprovecharon de eso y obviamente caí pues por tonta por ignorante pues todos los problemas de salud que yo tengo son venganzas por eso porque cuando salí pues obviamente ya sabemos que ellos no quedaron muy contentos pero bueno al igual que que Pablo Pablo tuvo su problema de salud de por qué me persigue y todo ese cuento aunque también bueno según algunos teólogos no no eso no era el aguijón de la carne no era tal eso eran tentaciones y bueno en fin yo tampoco soy teólogo entonces vamos a empezar a irnos por las ramas pero sí hay evidencias de que él era ciego porque si no no tendría un escriba siendo un hombre tan inteligente que hablaba tantos idiomas este no necesitaría un escriba digo yo ¿no? pero en fin caí en eso y haciendo un reportaje un reportaje la hija de mi entrevistado me dijo tú tienes un altar en tal sitio de tu casa me asustó porque me lo describió exactamente donde lo tenía y cómo lo tenía y qué tenía en ese altar y tal y qué sé yo me dice y por eso es que tú tienes pesadillas y por eso es que tú bueno no voy a entrar en detalles pero pues una niña de 12 años que te diga las cosas así da como susto ¿no? y entre ellas su mamá y su papá me declararon palabras me hicieron libre cuando fui a grabar en la iglesia para virrol de la historia porque yo estaba grabando y grabando entrevistas y haciendo mi trabajo el camarógrafo casi me mete un coquito así porque me dice cómo es posible que tú estás trabajando y estás llorando yo no sabía lo que había pasado porque obviamente me tocó el Espíritu Santo yo no tenía la más mínima idea de lo que estaba pasando pues a partir de ese momento mi vida empezó a cambiar y yo ni sabía que era lo que estaba pasando no les voy a decir que fue un proceso fácil porque después de eso volví a caer en santería dos veces más para hacerles el cuento de largo corto en una oportunidad ya eso eso fue fuera de aquí en otra ciudad en una de esas regresé a Miami y me salieron unas llagas por todo el cuerpo que ningún médico sabía lo que era bueno y un día voy bajando a Miami a verme con una amiga que tenía años sin verla sin saber de ella y me dice vamos a vernos vamos a encontrarnos tal ok le digo yo no tengo ni un peso me había quedado sin trabajo pero vamos a encontrarnos en un punto medio ¿dónde estás tú? ¿en qué? ¿en Dalitú? ¿en Wester? Dios mío no mira no tengo gasolina vamos a encontrarnos en Doral que está a mitad de camino y ok cuando voy bajando para el Doral me paso un carro como a 90 millas por hora por la derecha y yo voy como qué sé yo cinco millas por encima del límite ¿no? y me paso una patrulla y me hace señas y yo estoy pensando que me está pidiendo paso para parar al loco que me acaba de pasar a toda velocidad no me paró a mí y me multó a mí yo empiezo a echar sapos, pulebras y ranas por la boca y escucho la voz audible de Dios audible por supuesto me asusto porque no me preguntes ni cómo sabía yo que era Dios pero yo sabía que era y me dice niña malcriada tú quieres saber por qué yo te paré ok y siento que paso en una dimensión así como en las películas ¿no? y veo así a mi izquierda era la carretera 27 que quienes conocen la carretera saben que hay como están los dos canales el que baja y el que sube y hay como como grama en el medio que está como hundido ¿no? y veo un camión de estos un rastra una gandola volteado así lo que quedaba de mi carro hecho una bola así de una maraña de metal y me dice te tocaba hoy pero yo decidí darte otra oportunidad wow 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 me da el escalofrío de escucharte wow pues por supuesto me volví un manojo de nervios que lo que llegué al dorado o sea yo lloraba pero acá cántaros y mi amiga me decía pero ¿qué te pasa? pero es que estás temblando pero yo o sea ¿qué le dices? no hallaba que decirle y ella empieza a orar por mí en lenguas y yo lo que hacía era que le decía cállate ¿qué estás haciendo? ven me lleva a su iglesia empiezan a orar por mí me encierran en un cuarto me hacen una liberación me sacan y me sientan en el servicio y yo ok me dice vámonos al frente vamos a bailar ¿a qué? ¿a bailar? ¿en la iglesia? sí, sí vete vámonos ok yo a ese punto ya whatever vámonos a todas estas yo toda llena de llagas andaba con vestido largo no aguantaba ni un sostén o sea un vestido suelto con una chaqueta arriba porque todo el sol me picaba me molestaba era horrible todos los médicos me habían mandado todas las medicinas habidas por haber todas las cremas habidas por haber no se me quitaban anyway no había terminado yo de caminar la última silla cuando siento literalmente un rayo como un corrientazo desde aquí hasta la punta del dedo gordo del pie y caí al piso sin que nadie me tocara nadie oró por mí nadie me tropezó nadie me sopló nada, nada, nada y cuando estoy en el piso vuelvo a escuchar la voz que me dice eso para que no te burles de la gente en enlace ok no more that's it ok y de ahí me levantaron del piso yo no sé cuánto tiempo pasó y me siento y era muy chistoso porque pasaron varios días que se me quitaban las llagas cuando estaba en la iglesia y me volvían a salir era un vacilón y se me volvían a quitar en la iglesia y cuando salía en la iglesia me volvían a salir y pasaron varios días así y entonces la misma persona que me hizo la liberación me dice va a ser una lucha va a ser una lucha fuerte porque no te quieren soltar no te quieren soltar no te quieren soltar y en fin y así fue y aquí estoy de eso hace ¿cómo qué? fue como en el 2010 quizá ¿cómo cambió esa esa experiencia tu vida? bueno imagínate no te voy a decir que soy perfecta no lo he alcanzado todo diría Pablo pero imagínate si él era un asesino y yo era una rolo loca sigo siendo la misma loca pero soy salva o sea por gracia de Cristo realmente yo no yo no merezco esto pero su sangre pagó por mí y si lo hizo por mí lo hace por ti mira y como hablemos de las mujeres hispanas aquí en los Estados Unidos ¿cómo las percibes? fuertes luchadoras emprendedoras que lo pueden hacer todo y sobre todo si están en Cristo todo lo puedo en Cristo que me fortalece ¿y qué consejo le darías a aquellas que quieren de verdad alcanzar sus sueños en este país de los sueños? mira aquí en este país de verdad el que persevera alcanza pero hay que perseverar y perseverar y perseverar y dale que te pego y otra vez y otra vez y otra vez y otra vez es duro es un mercado bien extraño y sobre todo para uno que está acostumbrado a otra cosa pero es el país de las oportunidades que uno no tiene en su país definitivamente pero ahí dale 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 mira como la gotita de agua ¿verdad? que le vas abriendo el hueco a la piedra tú dale tranquila dale 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 eventualmente le estás abriendo el hoyo a la roca aunque parece que no pero sí ahí vas excelente analogía me encanta y eso sí sí tienes toda la razón Angie algo más que te gustaría agregar o compartir con estas mujeres que de verdad quieren cambiar su vida mira si el señor tuvo misericordia de mí de cualquiera realmente y todos los días la misericordia de Dios es nueva todos los días pero ¿sabes qué he visto? que el cristiano es muy cristiano de iglesia el cristiano es un cristiano hipócrita oye hagamos algo hagamos algo por el mundo realmente seamos ¿verdad? con ese versículo que comencé la entrevista seamos ese martillo en manos de Dios estamos en un mundo que está desbaratado desde el punto de vista moral pero seamos realmente esa herramienta en manos de Dios dejémonos usar porque tenemos que arrancar tenemos que desbaratar porque ah sí bueno gloria a Dios aleluya el diablo quiere que estemos así atados metidos en la iglesia ah sí bueno es así amén aleluya un momentito hello el mundo está allá afuera y está perdido y es asqueroso y sí hay que hablarle a la gente y hay que hablarle claro y hay que hablarle duro frontal y hay que decir las cosas el pan pan y el vino vino y cuando las cosas no están bien hay que decir eso no está bien por A, B, C, D, E y te importan cuatro pepinos que te digan barriga verde no importa eso no está bien y punto no te dejes ¿por qué te vas a dejar la eternidad es un tiempo demasiado largo para andar con medias tintas o eres frío o eres caliente si eres tibio te vomitaré de mi boca yo prefiero pasar por antipática pero andar bien delante del padre que andar ahí con sonrisitas hipócritas léete Mateo 23 para que veas la enjabonada que le echó el señor a los pariseos y punto Angie muchísimas gracias por abrir tantas compartir tanto abrir las puertas de tu vida de hacer tan hermosa labor que estás haciendo con tus fundaciones y de verdad te deseo lo mejor sigue así te felicito por que eres otro gran testimonio de la obra del señor en este mundo y sigue adelante sigue tocando tantas vidas como lo estás haciendo y defendiendo a muchas otras también así que espero de verdad espero tenerte nuevamente en el programa y te deseo lo mejor y a todas muchísimas gracias por escuchar y espero verla de nuevo en los corredores virtuales de hispanarealizada.com o en persona gracias y hasta la próxima